Si te sumo a mi vida no me restes con dolor Dedicarme una canción no te hace igual que yo Tal vez creas que yo soy un poeta sin valor Déjame explicártelo, mis bonetos son hechos de hoy Con ellos derribo muros, me vuelvo rey en mi mundo No en el tuyo ni en el de todos, soy del pirata azul loro Y ese loro no habla nada interesante Como tus hijas piden papa constante Y hace caca, y hace caca, y hace caca sobre tu hombro Y hace caca, y hace caca, y hace caca sobre tu hombro Y hace caca sobre tu hombro Si divido adversidades y multiplico ansiedades Me dará como resultado un marinero ahogado Un cuadro medio pintado, un hermano muy chiflado Un perro jamás olvidado y un corazón oxidado Con ellos derribo muros, me vuelve rey en mi mundo No en el tuyo ni en el de todos, soy del pirata azul loro Y ese loro no habla nada interesante Es como tus hijas piden papa constante Y hace caca, y hace caca, y hace caca sobre tu hombro Y hace caca, y hace caca, y hace caca sobre tu hombro Sobre tu hombro, sobre tu hombro, sobre tu hombro Sobre, 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 sobre tu hombro Este loro puede ser visto como el juda de Cristo También el dolor de ovarios y el din-don del campanario Como la desilusión de tu hija, al decir el anterior papá Con una mirada fría, en esa almita quebrada Y con ella derribo muros, me vuelve rey en mi mundo No en el tuyo ni en el de todos, soy del pirata azul loro Y ese loro es el que está ausente Y tus hijas piden un papa constante Y el hace caca, y hace caca, y hace caca sobre todo Y el hizo caca, y el hizo caca, y el hizo caca al abandonarlas Pero aquí estoy yo, haciendo caca con otro olor Pero todavía estoy Pero aquí estoy yo, haciendo caca con otro olor Pero todavía estoy Todavía estoy Todavía estoy Todavía estoy Aquí Haciendo caca Haciendo caca Guacala Haciendo caca Guacala Pero con amor Haciendo caca Am...